Bienvenidos a otro episodio de Crímenes inquietantes, en este episodio, exploraremos un misterioso y trágico caso que ha dejado perpleja a la comunidad de Carolina del Sur, el caso de los Merdow y las cinco muertes que han sacudido a esta prominente familia. Sección 1, Los Merdow de Carolina del Sur. La familia Merdow, una de las más influyentes y respetadas de Carolina del Sur, ha tenido una presencia destacada en la comunidad legal durante generaciones. Con una próspera firma de abogados y conexiones políticas, los Merdow parecían destinados al éxito y la prosperidad. Sección 2, El misterioso doble asesinato. El 7 de junio de 2021, la tragedia golpeó a la familia Merdow. Margaret, Macgie, Merdow y su hijo Paul Merdow fueron encontrados muertos a tiros en su caza de caza en la propiedad de la familia en la isla de cazadores. El doble asesinato conmovió a la comunidad y generó una intensa investigación policial. Sección 3, El intrincado tejido de secretos. A medida que avanzaba la investigación, se descubrieron secretos sorprendentes dentro de la familia Merdow. Surgieron preguntas sobre el papel de la familia en el sistema legal local y posibles irregularidades en casos anteriores en los que los Merdow estuvieron involucrados. Sección 4, El accidente de bote y la tercera muerte. El 25 de julio de 2021, apenas semanas después del doble asesinato, se produjo un trágico accidente de bote en el que Mallory Beach, una amiga de la familia, perdió la vida. El hijo de Paul Merdow, Alex Merdow, estaba al volante del bote en ese momento. Este incidente desencadenó nuevas investigaciones y cuestionamientos sobre la familia Merdow. Sección 5, El impacto en la comunidad y la renuncia de Alex Merdow. La comunidad de Carolina del Sur estaba conmocionada por los eventos y los oscuros secretos que se iban revelando. La presión sobre la familia Merdow aumentaba constantemente. En septiembre de 2021, Alex Merdow, el único miembro superviviente de la familia directa implicado en los eventos, renunció a su licencia de abogado y enfrentó sus propios problemas legales. Sección 6, El misterio sin resolver. A día de hoy, el caso de los Merdow sigue sin resolverse. Los asesinatos de Mackie y Paul Merdow y la muerte de Mallory Beach plantean preguntas sin respuesta. ¿Quién estaba detrás de estos actos? ¿Hubo algún motivo subyacente que desencadenó esta tragedia? Sección 7, Reflexiones finales. El caso de los Merdow es un recordatorio de que, a veces, incluso las familias más respetadas pueden ocultar oscuros secretos y enfrentar tragedias inimaginables. La comunidad de Carolina del Sur sigue esperando respuestas y justicia mientras el misterio sin resolver continúa afectando a esta familia y a la comunidad en general. Gracias por unirte a nosotros en este episodio de, Crímenes inquietantes. Los eventos que rodean a los Merdow han conmovido a una comunidad y plantean preguntas que aún esperan ser respondidas.